Música Vengo de las estrellas Por el camino de mis abuelos Por el camino me voy, me voy Y así y caminando ya Por el camino del corazón Por el camino del sol Por el camino de la luz Yo solo quiero estar en ti madre tierra Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor Es tu amor, mi amor Es tu amor Música Vengo de las estrellas Y así caminante de sueños Por el camino de mis abuelos Por el camino me voy, me voy Y así caminando va Por el camino del sol Por el camino del corazón Por el camino de la luz Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor Es tu amor Mi amor Es tu amor Por el camino de mis abuelos Por el camino de mis abuelos Y así caminando Por el camino de mis abuelos Por el camino del corazón Por el camino del corazón Por el camino de la luz Yo solo quiero estar en ti madre tierra Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor Es tu amor 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 Es tu amor Amén Amén Amén